bueno vamos a comenzar ahora vamos a hacer algo diferente ejemplo pintar y tigre te vamos a sacar otra vez la duda que usted sobre esto porque por y también otra cosa con esto basta original porque cuando el sol así hasta para ponerla no le jode mucho lo que la ponen ahora se va a pintar la lámina uno va a preguntar por qué la vamos pintar por pensadores una porque a juan se va a pintar la lámina esto está pintada esta otra pintada esta silla está pintada no es el color que usted desee verdad primero se pinta algunos van a decir porque la pintan por no es que hay algunos que la pintan roja yo no al bañal entonces la pintan para que quede más este más doblecita y como la lámina verdad la lámina se se pudre no sé si es por la clase de madera o qué onda pero se pudre entonces hasta pintura no pero dura más pintada dura más una media la cobija no le está alcanzando mucho pero entonces ya está pintada hasta unos grandes rayones bueno pues démosle aquí hay bastante hay que poner un supervisor un albañil entonces ya están tendidas esto se va a pintar con compresor ya están tendidas para sólo y se van a tender a la lámina y estuvo y vacuna para que chula la tercera dosis para la gingivitis para que vacuna y 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 es toda la que hay si pero ahorita se fue rápido y volvió a traer 80 galones dos cubetadas se fue en la tuya lo que paga como ustedes eran últimas horas me dijo yo de plano me dijo el tiri veja la pieza llena es la primera y y y y en un minuto pinta en la pista la pista con la que se hace el 4 vamos a este pinta se llena de gasolina digo de bolada con gasolina pintura porque van a jugar a abrir el techo el corazón esta cajota rara y despues mire eh 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 dijo el burro profesor la gasolina se deja ralita otra cosa cuando uno pinta en la mina uno como ya es la minero viejo cuando uno pinta en la mina si la deja muy gruesa la pintura es asi se descascara que tal como se ha ido? bien una seringa ve asi mira el hogi tienes que andar por la pongo aqui al suel para que brille mas aquel día de un chiri que allí me ha ido allá viene el temayo si es el humazon que viene saliendo la moto aquel día que me vino a ayudar como vi un gran hortazo me dijo yo nunca lo había visto me dijo con trapo voy a pintar agarro un trapo y lo metio allí como tres láminas pintó así con un trapo ¿cómo así? con un trapo pues sí, como queda bien como mojado metió el trapo en la cubeta y agarró el trapo y le dije como que lo andaban limpiando pues no sirvió para nada, yo le dije estaba totalmente malo por eso querido suegro reciba usted un saludo de su yerno de siempre para tratar eso si está en tapeada esto le deja en tapea hasta aquí se llega que no con eso, los que ponen algo elevado con eso o no con pega de zapatos pero eso también pone así pero tenés que tomarte la mayuna tomate una jarronada de esas hasta el pichelito y en esas otras pichelitas también de ahí le van a salir unas cuatro tomate uno de esas para que quede caliente el café tigre, tomate una tazada de eso cuando vayas al baño vas a ir a hacer plateado así bien original hasta vender puedes ir es reconocible plateado plateado viejo jajaja 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 le da dos pasadas a cada volado o no? jajaja jajaja una sola hombre murmullar has puesto el ventilador para ella ya los vientos un solo jajaja 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 jaja jajaja donatு jajaja 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 jaja jajaja con la guía enganjada esperate, esperate, va a pegar mira como lo encendiste pues yo me llamo a darle ya y si la conectaba que asabullo mira el trapo le va a caer vos lo jodiste como estaba hielo que pasa que pasa que pasa de que asabullo menos no, ¡let me llené! agenai Vos nos va a pintar tu lámina, hielo Fíjate que quedan un poquito más Hasta más pesadas, se siente Nunca lo había visto Ñsele Es lo que haces Es lo que es el hielo Vos vas a ser viejita Ya lo he sentido Aquí quedó frío Sí, aquí quedó frío vamos a ponerla a ustedes a ver cómo le hacen aquí quedó crudo aquí no va peinando la gata todo guay y y este es el capataz que tenemos ahorita a nombre y para atrás le agarró la bolada y la llanta y las boladas son muy diferentes y esta hora ahora vamos a terminar me voy a quitar el traje ya Gracias.